de Montevideo y también de la Costa de Oro, se detectó una sustancia gomosa, marrón, pegajosa. Varios de los bañistas se fueron a hablar a los guardavidas. De allí entonces los análisis que se empezaron a ver, para ver qué es esa sustancia, por qué apareció. Hoy tenemos más información en el móvil con la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Annalise, antes que nada, que es lo primero que nos preguntamos todos, es, ¿esto no tiene ningún problema con la salud de aquellos que tomamos contacto con esta sustancia gomosa? No, por suerte hemos podido asegurar, podemos asegurar, que no tiene ningún riesgo para la salud humana. Vean, no es nocivo entonces. ¿Por qué aparecieron? ¿Qué son? Bueno, son microalgas presentes en el microplánton del estuario, pero que, bueno, de acuerdo a las condiciones, de temperatura y nutrientes, florecieron. Ha pasado otras veces, en otras temporadas. En realidad, afecta sobre todo a la fauna marina. Esta es una microalga marina. Hoy podemos decir que la mayor parte de esta floración se debió a una fibrocapsa japónica, que pertenece al género Yatonela, como habíamos dicho ayer. Que, bueno, tiene toxicidad para los peces. Está descrito internacionalmente, que es causante a veces de mortandad de peces. Pero no tiene toxicidad humana, que eso es lo que más nos importa. ¿Por qué queda como adherida a los pelos? Porque ella, en realidad, libera una sustancia musilaginosa, que es ese musílago, que es gomoso, que describe las personas, que adhieren a los vellos del cuerpo. Bien, ¿esto cuánto puede durar? Bueno, de hecho, ayer ya no lo teníamos. Nosotros tomamos muestra, no la volvimos a encontrar en el día de ayer. Hoy tampoco hemos tenido presencia. No podemos prevenir, al igual que cuando hablamos de cianobacterias, cuándo va a estar y cuándo no va a estar. Solo advertir cuando la encontramos. Pero hoy no hay bandera sanitaria, entonces, en ninguna playa de Montevideo, con respecto a esto. Hasta el momento no tenemos bandera sanitaria, por este ni por ningún otro motivo, en ninguna playa. Pero esto hasta el momento. Recién dijo que una de las causas es el exceso de nutrientes. ¿Fue eso lo que pasó en este caso? Seguramente, seguramente eso no lo podemos aseverar, pero digo, bueno, esas son las condiciones que ellas necesitan para florecer, para crecer. Y bueno, seguramente si pasó este evento es porque debe haber habido un aumento de los nutrientes que ellas necesitan. Estamos en un problema ambiental, entonces. Sí, es un problema ambiental, seguramente en el que tenemos que trabajar todos, no solo Uruguay, y obviamente que no solo Montevideo, sino que debería trabajar toda la región para, como ya hemos dicho en temporadas anteriores, para tratar de evitar estos eventos, ¿verdad? Pero en temporadas anteriores también se había argumentado el exceso de lluvias, por ejemplo, que traía todos estos nutrientes hacia las costas ya más oceánicas y por eso las cianobacterias. En este caso, que no hemos presenciado lluvias tan torrenciales, ¿qué podría haberlo causado? ¿Simplemente un exceso en la utilización de estos nutrientes? Sí, en realidad igual las corrientes hacen que ellos lleguen al estuario, ¿verdad? Digo, podrán no llegar en las cantidades cuando hay lluvias intensas en el litoral, pero llega, igual las corrientes la traen y bueno, ha habido corrientes suficientes como para arrastrarlos, ¿verdad? Bien. Y en el caso de... Bueno, no es nocivo para la salud, las cianobacterias sí, y se pone de todas formas a la bandera sanitaria de ahora más, que ya se sabe lo que es o no. Sí, se pone bandera sanitaria cuando está su presencia, nosotros decimos en salud que nunca y el siempre para nosotros no existen, por lo tanto vamos a advertir de su presencia seguramente, al menos cuando hay en cantidades importantes. La Armada descartó que se tratara de hidrocarburos, que fue una de las primeras también hipótesis que se había manejado, un posible derrame de hidrocarburos. ¿Hay control sobre la posibilidad de presencia de estos derrames en las aguas, más allá de que se haya descartado en esta oportunidad? ¿Hay posibilidad de que haya derrame de hidrocarburos en nuestras playas? Sí, yo supongo que por supuesto, digo, Prefectura controla esto en forma, la Armada controla esto en forma permanente, digo, y ni hablar que Dinama frente a cualquier denuncia lo va a hacer, no es solo Montevideo que controla, es que hay presencia de Dinama, hay presencia de la Armada, no es este el rol de la Intendencia, pero bueno, ellos ni bien supieron de esta presencia de manchas, trabajamos en conjunto tanto con Dinama como con la Armada, ¿verdad? Recién decía que estas microalgas pueden generar mortandad de peces, ¿es algo que ya se ha constatado o hubo mortandad de peces? No, no en esta temporada, pero en otras temporadas ha pasado, y bueno, muchas veces la explicación ha sido esta, y bueno, en esta oportunidad no tuvimos un evento de este tipo. ¿Siguen en contacto con las personas que tuvieron, no afectación, pero sí este contacto con esta sustancia gomosa para ver cómo continúa su estado de salud o ya se descartó cualquier posible afectación? No, en realidad nosotros no tuvimos denuncia de las personas, simplemente ocasionaron en su momento la molestia de tenerlo en la piel y se dirigieron hacia los guardavidas, pero en realidad no hubo consulta y no hubo seguimiento de estas personas, por lo menos desde la Intendencia, tal vez de sus prestadores si hubiesen consultado, que dudo lo hubiesen hecho. Analice estos monitoreos de la calidad del agua que está haciendo la Intendencia, ¿está todo el tiempo esos datos en tiempo real en lo que son las aplicaciones que tiene la Intendencia de Montevideo, como para que cualquier ciudadano pueda en este momento ver qué calidad de agua tienen las playas al momento de decidir bajar? La calidad de agua se publica semanalmente en la página de la Intendencia, nosotros vamos a encontrar cada lunes el reporte de la calidad de agua en la semana que terminó y obviamente se presupone que hasta el próximo informe, ese es el informe que mantenemos. El monitoreo se hace dos o tres veces por semana, sobre todo en época estival, se toman muestras y se analizan. Si apareciese en alguno de ellos alguna contaminación que sugiriese la posibilidad de inhabilitar una playa, lo hacemos en forma inmediata, no esperamos el siguiente informe, ¿verdad? Pero digo, bueno, hasta el momento esto no ha pasado, los niveles de contaminación no son para nada peligrosos, por lo tanto siguen todas nuestras playas habilitadas. Esto que ocurrió son fenómenos que no se pueden prever y cuando ocurre la forma que nosotros tenemos de comunicarla es la colocación de la bandera sanitaria, ¿verdad? Claro. Analice, estos son los primeros resultados que han hecho del laboratorio, se está esperando por alguno más, ¿ya puede haber otra situación o con esto que el primer resultado ya está? No, seguramente va a haber un informe final, que no lo tenemos aún ni hablar, y cuando tengamos ese informe seguramente va a haber un comunicado. Estamos habilitados para decir que esto fue lo que mayoritariamente se encontró en esta muestra y por eso podemos decirlo públicamente. Nosotros ayer habíamos dicho que los resultados no eran concluyentes, hoy podemos decir que tenemos resultados un poco más cercanos, el informe final estará en estos días seguramente. Con tanta preocupación por el agua, también hemos dejado un poco de hablar del comportamiento de los veraneantes. ¿Cómo ves el comportamiento de los montevideanos en las horas que se puede bajar a la playa, en las horas que no hay mayor conciencia que otros años o siguen en la misma lucha en cuanto a las campañas de difusión de los peligros que esto implica? En realidad las campañas van a persistir siempre porque mientras haya un veraneante que no cumple con estas condiciones va a ser necesaria una campaña. Yo creo que de cualquier manera la población ha empezado a tomar un poco de conciencia. Yo ayer por estos motivos tuve que bajar a la playa sobre horas del mediodía y veía que realmente hay menos gente en las playas que antes. Y no estamos hablando justamente de estos temas que nos tocó en estos días, sino el cuidado del sol y de las radiaciones que es importantísimo, ¿verdad? La protección de la piel para la prevención de los cánceres de piel que es fundamental y que tanto insistimos nosotros en la prevención y sobre todo en los pequeños. Recordemos siempre lo que insisten nuestros especialistas y es que la piel tiene memoria. Esto es una acumulación. Si exponemos a los chiquitos, estamos exponiendo a la presencia de un cáncer futuro, ¿verdad? Sigue siendo un debe por parte de las autoridades el tema de los costos de los productos también, ¿no? De protección solar. No con los bebés que a veces es más fácil con los médicos, pero sí para la población en general. ¿Hay avance con respecto a eso? ¿No le corresponde a la Intendencia? ¿Se ha tratado de buscar alguna solución para que sea más accesible? En realidad no está dentro de los roles que la Intendencia pueda cumplir. Digo, ¿verdad? Esto deberían ser conductas que se adopten a nivel nacional. Sí. Y sí, debería... En el exterior de la pública. Yo creo que debería profundizar... Exacto. Debería profundizarse un poco más en estas posibilidades, ¿verdad? De cualquier manera, digo, para las poblaciones vulnerables, nosotros hoy como prestador de ACE se está entregando los protectores solares. Bien, bien. O sea que los protectores están... Y otra de las conductas tiene que ver también con el ingreso al agua, ¿no? Y lo que ha pasado siempre en estas temporadas y ahora en el inicio, estos ahogamientos en horarios en donde no hay guardavidas. Los guardavidas, lo que dicen siempre, bueno, además de estar allí para rescatar, para alertar, sobre todo también en algunas playas, el tema del alcohol y el ingreso al agua en muchos de los jóvenes en algunos horarios. Bueno, ni que hablar lo que pasó el otro día en la playa Malvin, que eso pasa a cualquier situación, ¿no? De los guardavidas, de la Intendencia, de toda la situación. Pero también decíamos de los baños. Y el horario de guardavidas es bastante discutido, no todos los departamentos tienen el mismo horario. Con los horarios del sol, lo que hablábamos recién, ¿no? Si uno quiere ir de repente en los horarios, que no sean entre las 11 y las 5 de la tarde, hay mucho horario donde no hay nadie en la playa, pero las dos puntas a veces quedan descubiertas. Sí, nuestros guardavidas de cualquier manera bajan a las 8 de la mañana y están hasta las 20. Tiene un horario bien extenso, ¿verdad? Pero igual, cuando bajamos y sobre todo cuando bajamos con personas pequeñitas, tenemos que tener cuidado, somos los adultos los responsables de ello, tenerlos al alcance del brazo, no permitir que jueguen solos en el agua, un descuido puede ocasionar este lamentable hecho que después a todos nos duele que pase, porque no deberían ocurrir, digo, pero la prevención de los ahogamientos está en nosotros mismos. Si no tenemos certeza, incluso en los adultos, no entremos en profundidad en el agua si no tenemos certeza que vamos a poder tener dominio de la misma. respetemos las banderas de peligrosidad, o sea, no solamente estamos hablando de las banderas sanitarias, estamos hablando de las banderas verde, roja y amarilla. Vayamos a lugares que tienen guardavidas, respetemos los horarios en los que están ellos y sobre todo cuidemos a los más pequeños, ¿verdad? Annalise Verón, muchísimas gracias por este móvil. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Gracias. 25 minutos pasan de las 9, Ceci, tenemos consejos. Tenemos unos consejos.